Música Apostamos nuevamente por la programación cultural y festiva para homogenear la figura de nuestra patrona. Recuperamos una cierta normalidad, haciendo una llamada a la responsabilidad de todos para llevar a buen puerto esta edición extraordinaria de nuestras fiestas mayores. Invertimos en recursos y medios para garantizar el desarrollo de una programación segura con la plaza de la iglesia como recinto adaptado para cumplir con normas las medidas con todas las medidas establecidas por la Consejería de Sanidad para el desarrollo de los diferentes eventos previstos. Quiero presentarles a mi espalda el cartel promocional de este año que es el ganador del concurso celebrado en 2020. Es obra de don Valentín Díaz y lleva por título El valor del campo. Valentín logró la máxima puntuación del jurado entre un total de 12 obras presentadas. En él se puede observar la fusión de elementos tradicionales del pueblo en torno a la Virgen de la Esperanza. Pues voy a comentar que la programación cultural enmarcada dentro de nuestras fiestas patronales se desarrollará del 12 al 16 de agosto en la plaza de la iglesia junto a la parroquia del Luz en nombre de Jesús. Se trata en esta ocasión de un recinto acotado con un aforo en torno a 200 personas a fecha de hoy según las directrices de seguridad y que ocuparán prácticamente de la superficie de la plaza y respetando la distancia y todas aquellas medidas que ese día estén en vigor. Es una novedad en esta ocasión que para poder asistir a los actos pues todas las personas deben tener una entrada y que las entradas se podrán conseguir pues a través de una web en este caso es www.mueveticket.com y también vamos a facilitar un punto en el municipio en este caso en el torno de la plaza de la feria para que las personas que así lo deseen retire su entrada la entrada es gratuita los días que estará ese punto de recogida de entrada sería la próxima semana los días 4, 5 y 6 de agosto y tendrá un horario de mañana y de tarde el de mañana sería de 10 a 2 y de tarde de 5 a 9 también aclarar que como máximo por persona se podrá adquirir un cuatro entradas es que deben tener el certificado COVID eso sí me gustaría aclarar que es lo que ahora mismo está en vigor pues cuando llegue pues el 12 de agosto si hay otras medidas pues llevaremos a cabo las medidas que estén esos días pero ahora mismo es eso deben tener el certificado COVID-19 el uso de la mascarilla se tomará la temperatura a la entrada del recinto una vez ubicado en el sitio correspondiente no se podrán mover a no ser por fuerza mayor hasta que finalice el espectáculo no se podrá comer ni beber en el recinto y se podrán sentar hasta un máximo de cuatro personas siempre y cuando la disposición de de las sillas lo permita como comentaba al principio de mi intervención pues las las fiestas se desarrollarán los actos culturales del 12 al 16 de agosto en este caso el 12 es jueves pues comenzamos la fiesta con nuestro pregón a partir de las 8 de la noche y en este caso está a cargo de doña Florentina Pérez y Pérez después intervendrá nuestro alcalde para dar la bienvenida a la fiesta y a continuación pues tenemos un recital musical titulado étnico a cargo de José Manuel Ramos y Benito Cabrera el 13 de agosto viernes a las 9 pues tendremos un espectáculo dedicado a la fiesta de la cosecha con las actuaciones de Chago Melian e Isabel González entre otros el sábado 11 de agosto a las 9 y media pues tendremos el festival de Abrunco en esta ocasión pues contaremos con las actuaciones del grupo invitado Troveros de Acieta y Abrunco el 15 domingo pues en horario de tarde pues tenemos una programación prevista dedicada a las familias y a los niños y niñas en este caso un festival infantil con el espectáculo Cantar Contar de la compañía Vemos Teatro y por la tarde noche tendremos a las 9 en este caso un acto institucional de la entrega de la medalla de oro del municipio al club baloncesto Huanchas y el el lunes perdón 16 de agosto a las 8 pues tendremos un festival de variedades en este caso con la participación del ballet Magistén del municipio de La Guancha y un espectáculo musical tributo mecano hijo de la luna los actos propios de este tiempo festivo que van a comenzar si Dios quiere el domingo 8 de agosto con la eucaristía de las 12 del mediodía y siempre en todas las eucaristías celebraremos el santo rosario la parroquia estará abierta siempre antes para poder visitar el templo y procuraremos estar presentes allí para procurar eso que se lleven a cabo esas medidas a lo largo de toda la semana en los nueve días de esta festividad celebraremos la eucaristía por la tarde a las 6 y ya después los días grandes conocidos por todos el domingo 15 y el lunes día 16 permítanme que lo lea para no equivocarme el domingo 15 mantendremos la eucaristía a las 12 del mediodía solemne eucaristía que correrá en la parte musical a cargo de la agrupación musical Abrunco a diferencia del año pasado en que estábamos en otra situación de pandemia hemos decidido por parte de la parroquia tanto el domingo día 15 como el lunes 16 duplicar la celebración de las eucaristías con idea de que pueda acudir la mayor cantidad posible de la comunidad católica a las misas teniendo en cuenta ese 33% del aforo que se nos permite en esta situación por lo tanto el domingo 15 de agosto habrá una celebración de la eucaristía a las 10 de la mañana y después otra a las 12 del mediodía en esta de las 12 es la que participará el grupo Abrunco añado por lo tanto que ese lunes festivo insisto habrá una eucaristía a las 9 y media de la mañana solemne eucaristía e igualmente a las 11 que en este caso estará presidida por el padre Fraidailo José Melo González religioso dominico de la comunidad de la basílica de Nuestra Señora de Candelaria son tiempos difíciles pero pero creo que ahora es el momento de iniciar la reactivación de la página cultural y festiva de nuestro pueblo estoy convencido de que aunque distintas serán fiestas sentidas y además de especial interés para todos recuperamos la música en directo el colorido de nuestra plaza y ese ambiente festivo que nos permitirá fortalecer el consumo en todo el sector comercial y de la restauración del casco del pueblo atendiendo a criterios sanitarios la consulta este año del programa de acto solo será se realizará exclusivamente a través de soportes digitales a través de las redes sociales a través del portal web del ayuntamiento así como de los diferentes medios de comunicación que nos ayudarán a promocionar nuestras fiestas a través de la